Hay que ser bobos para no aprender de los que andan bien. Primero, los socialistas chilenos, que son un milagro de prolijidad. Crecen y reparten, crecen y reparten. Y después, Lula, que viene de abajo, pero tiene claro que hay que gobernar para todos. Mujica Astori. Un gobierno honrado. Un país de primera. Frente Amplio.